Y me lo digo tú, mira, que lo nuestro no vale nada y que ya no hay vuelta atrás. Pero cuando ya no pueda más y entiendas ya que fue usted, soy yo quien no estaré. Soy yo quien dice que esto no va, no va, pero por cosas del latino, no resulto como se imaginó. Cada cual por su camino y ahora, soy yo quien dice que esto no va, no va. Pero por cosas del latino, no resulto como se imaginó. Cada cual por su camino y su curiosidad, la informalidad, con tanta vanidad. Y ahora te chócate con la realidad, hoy te acompaña la soledad. Ahora soy yo quien te defino y llevo todo lo que vivimos. Combino sexo con el vino y hago que no nos conocimos. Por eso soy yo quien te defino y llevo todo lo que vivimos. Combino sexo con el vino y hago que no nos conocimos. Y me alegro que esto te pase, pase. Te deseo lo peor en todas las fases, ojalá y te casen. Y al otro día te reemplacen, que se viertan los disfraces. Que sepa que sientas la amalgura, que te cambian relación segura por una aventura. Y ahora soy yo quien dice que esto no va, no va. Pero por cosas del latino, no resulto como se imaginó. Hey, si baby, la vega sin mí está buscando la razón. Por el cual, baby, te arranqué de mi corazón. Ya no citas, todo fue rutina. Tú me te daré tatuado de por vida. Jovada y vanidosa, el que dirán. Nunca estás contento, siempre estoy de más. No caeré en tu pego, otra me da más. Me lo dijo tu mirada, que lo nuestro no vale nada. Y que ya no hay vuelta atrás. Pero cuando ya no pueda más. Y entiendas ya que fue usted, soy yo quien no estaré. Sí, oh, 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 soy yo quien no sé que esto no va, no va. Pero por cosas del latino, no resulto como se imaginó. Que me voy por su camino y ahora. Oh, 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 soy yo quien no sé que esto no va, no va. Pero por cosas del latino, no resulto como se imaginó. Que me voy por su camino. Backstage. Uniendo dos países por un solo propósito. Hacer buena música. Chile, Puerto Rico, D.O. Sabo, O.R.F. Synthesis Music. M.A.G.R.U.P. Salva, Pazzo, Junik, Elsie Shot. Y yo, Rubiel International. No, vas a hacer tú. J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J. Gracias.